Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El presidente Luis Abinader acogió la propuesta de la Comisión Revisora de Contratos Relativos a la Disposición de Terrenos, propiedad del Consejo Estatal de la Azúcar, sea que constituyera un fideicomiso público y emitió el Decreto 581-23, disponiendo a la creación del Fondo de Desarrollo de las Infraestructuras. La recomendación de esta comisión se produjo tras analizar exhaustivamente el estado de los terrenos del CEA, que han sido objeto de procesos de ventas irregulares, con el objetivo de garantizar una administración eficaz y transparente de estos activos. Gracias amigos por secretas noticias. Recuerda suscribirte y comparte este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.